Hola, bienvenidos un día más a mi canal, ¿vale? Para los que no me conozcáis, soy Lola, os doy la bienvenida a este canal, ¿vale? Pues, dentro vídeo, ¿no? A ver, vengo a hablaros de la situación actual, que... Pues ya lo sabemos todos, lo que queremos aquí en España, ¿no? Bueno, YouTube está poniendo bastante problemas para poder hablar de este tipo de vídeos, ¿vale? Decir la palabra no nombrable, porque no es censura, realmente creo que es. No sé, si te censuras, si tienes un problema luego para monetizar el vídeo, qué es lo que ocurre, pero sé que no se puede nombrar esa palabra, ¿de acuerdo? Situación actual, ¿cómo estamos? Pues yo ya sábado y la verdad es que hasta ayer, a mediodía, llevo una situación muy normal. O sea, yo estaba haciendo lo que era mi vida normal, teniendo ciertas precauciones de los días y todo donde hay mucha aglomeración y demás. Sí que es verdad que estoy yendo esta semana al gimnasio, pero yo voy a horas que no sabe prácticamente nadie. Había desinfectante a la hora de entrar, a la hora de estar ahí con las máquinas, intentaba o evitaba tocarme la cara y cosas así. Pero desde hacia mi compra normal, y yo vivo en las afueras de Albacete, o sea, yo vivo a unos 6-7 kilómetros fuera de la ciudad, que no es como el que vive encima del supermercado. Pero yo aún así, yo no hacía carga grande de comidas y demás, porque no. Pero desde ayer, la verdad, mediodía, estoy bastante acojonada. Tengo miedo, ¿eh? Sinceramente me da miedo. Yo no la situación real del virus, la situación real que se está creando, la alarma social que hay, la locura para almacenar comida en tu casa. ¿Qué es lo que está pasando? Que al final, ayer por la mañana me fui a hacer compra, hice una compra normal, sí que es verdad que a lo mejor empecé un cartón de leche H2, pero prácticamente normal. Pero sí que es cierto, estamos a la expensa de que nos den el comunicado. Bueno, cuando ponga este vídeo ya está en el comunicado lo que va a dar ahora el presidente con el tema de emergencia, que va a poner la situación de emergencia que se ha creado en el país, que lo van a controlar todo y se van a limitar los movimientos y todo el rollo este, sí que es verdad que yo me voy de lunes por la mañana, si no me da por irme esta tarde a una a cargar, porque dices, que al final, aunque no quieras, ya entras en ese miedo colectivo, es que al final ya te contagia también de decir, joder, que me voy a quedar yo también sin suministros, y tengo que estar aquí encerrado, ¿no? o salir lo menos posible. Y al final voy a ir. ¿Qué nos lleva a esto? Pues nada, a hacer cosas en familia, ¿no? Sí que es verdad que sí me siento un poco privilegiada, en el sentido de que como vivo fuera de Albacete, pues puedo salir a la calle, puedo salir al camino, dar un paseo, vivo en un sitio que tienes patio, tienes terreno amplio para poderte mover, pero no me quiero imaginar la cantidad de gente que, claro, que se vive como yo anteriormente, vivía no en pisos, con los chiquillos pequeños, y pues nada, tiempos de hacer cosas en familia, no tenemos otra. Yo, mira, gracias tengo ya, los críos ya son grandes, los tres ya, uno está independiente, estos dos, 20 y 18 años son grandes, y pues nada, pues no tengo esa, ese miedo mayor, porque sí, ¿vale? Lo bueno es que los chiquillos no se contagian, sí, se contagian, ¿vale? Pero no, no padecen los síntomas, son portadores de la enfermedad, por eso el cuidado que hay que tener con nuestros mayores, ¿no? Yo mi madre vive aquí al lado, como el que dice, y cero, ya no voy a verla, porque no es muy mayor, pero sufre de diabetes, por ejemplo, es el cuidado extremo que tenemos que tener. Pero nada, pues nada, tiempo será de hacer muchos vídeos, de ser más creativa, ya estaba muy encasillada, sobre todo en el tema de los vídeos de tiendas, porque ya estaba haciendo más que tiendas, 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 pues así tendré que poner un poco de creatividad, y hacer otros vídeos diferentes, otro estilo de vídeos, vídeos que veo por ahí por YouTube, porque soy muy consumidora de YouTube, y me apetecía mucho hacer, pues nada, pues echar la creatividad, hacer vídeos, y subiré, por supuesto, más vídeos al canal. Esa es la ventaja también, de tenerme a mí también distraída, también estén distraídos, mis suscriptores y mis nuevos suscriptores que vengan, porque yo ahora, desde luego consumo también más internet, claro, el encierro que tenemos, tenemos que estar aislados, pues recurrimos más a ver internet, a televisiones, a series, pues nada, pues esto será una forma también, de podernos entretener nosotros, voy a ver si participan también estos, Adrián y Carlos, conmigo en algún vídeo, y pues nada, y como os comento, subiré vídeos mucho más a menudo, de los que suelo subir, luego sí que lo quiero dejar, en domingo, martes y jueves, de hecho, en lo de la información de mi canal, ya lo he modificado, esos tres días a la semana, luego, ahora como, no tengo nada que hacer, como le dice, aparte de mi día a día, mi cotidiana y demás, pues aprovecharé para subir más vídeos, deporte, lo mismo, queremos hacer deporte al aire libre, como los tres hacemos deporte, nunca hemos hecho deporte los tres juntos, pues mira, hay que coger lo positivo, dentro de lo malo, intentar sacar lo positivo, no es que lo diga vosotros, es que intento yo, verlo de esa forma, porque si no, intentaremos hacer deporte juntos, grabaremos quizás algún vídeo, quizás grabé también algún vídeo, de lo que viene a ser nuestra zona de aislamiento, como la vivimos, puede ser que también lo la ve, y nada, haré más contenido, y subir más contenido, esta semana, esta semana, es que, es que, es que llevo una, madre mía, madre mía, no te llevo, estamos a sábado 13, creo que es, 13 o 14, vale, es que no sé cuándo va a subir este vídeo, la idea es que suba esta tarde o mañana, os voy a explicar por qué, porque ahora mismo me ha fallado el internet, tengo problemas con el internet, de hace cosas de una hora, no tengo wifi, o sea, todo puede ser que acumule vídeos, y luego, a saber cuándo lo subo, claro, ¿a dónde llamas? ¿a qué compañía llamas? si es sábado, que son las 2 y media de la tarde, o sea, y para cerrar las empresas, o sea, no lo sé, o sea, que es que encima ni apuesta wifi, bueno, vale, el lunes pasado, voy a encender el ordenador, se me estropeó, lo llevé rápidamente a la pantalla, y resulta que era la pantalla, la placa base, ¿qué pasa? que me apuesta más el arreglo, que el ordenador, porque el ordenador ya tenía 11 años, cuando edito vídeos, va muy lento, es más de lo que puede soportar el ordenador, bueno, total, que me he comprado uno, ¿vale? empecé componentes, habíamos comprado anteriormente, es una empresa muy buena, me da un buen servicio, y toda la historia, vale, ¿qué ha pasado? que me he tirado una semana, va con uno, te llegan, había problemas con mi pedido, que lo tenían retenido, incidencia, 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 no había problemas con el tema, de lo que está ocurriendo, por las retenciones, que haya retenciones en las carreteras, o que vaya más lento el tema de la mensajería, no, o sea, ha sido algo puntual, que me podía haber pasado igual, sin esta situación actual que tenemos, no he llegado hasta el viernes, entonces, no tenía más que dos vídeos programados, dos vídeos que han sido, los que han salido, tengo bastantes vídeos, porque creo que son cuatro vídeos, los que tenía para poner, que la idea es ponerlos ahora, a ver qué pasa con el wifi, y que son de tiendas, vale, de Primar, y de Primar, creo que son de Primar, los tres o cuatro, tres creo que son, los que hay, sí, de Primar, los pondré, y nada, quiero hacer algún vídeo también, con el tema que está ocurriendo, algunos tips, algunas recomendaciones, poco, y ya os digo, no nombraré, el problema en sí, por el problema de YouTube, me parece, me entendís, más cosas, ah, novedades, he hecho unos tattoos, he aprovecho esta semana, para hacerme tattoos, los puntitos, pues no lo sé, porque me gusta, y ya está, no tiene otra, el anillo, porque siempre llevo anillo, aquí, y últimamente no llevaba, y por no ir a comprarme uno, me lo he tatuado, no, no lo sé, porque me gusta, y ya está, este, wow, como queda, vale, este, tiene otro significado, este tiene su significado, resulta de que yo, Adrián y Carlos, llevamos a lo mejor, 7, 8 años, sí, tengo otro hijo mayor, pero esto lo decíamos entre nosotros, decíamos siempre, que nos queríamos hacer un tatuaje, para que lleváramos los tres igual, y empezamos a manejar la idea, de poner el símbolo del infinito, ¿no? con la palabra familia, o algo así, y, recientemente, se había hecho un tatuaje, Carlos, total, que nos hemos animado, pues mira, cogemos, nos lo hacemos ya, porque si no, no lo hacemos, yo me he atrevido, teniendo solidades, no sé cómo me puedo reaccionar, de momento no me he picado, ni me he dado reacción, y, y nadie nos hemos atrevido, ¿qué nos hacemos? pues mira, como lo queríamos en el dedo, no nos gustaba ya, cómo quedaba ese símbolo en el dedo, total, que entre, que queríamos algo así, significativo, y, en la historia que voy a contar ahora, hemos terminado eligiendo este, ¿qué historia? La mosca, la mosca no, la mosca, cuando yo era pequeño, llevo una película, que me gustó mucho, lo que le decía, su, la madre, a los hijos, y era, y lo asumí yo, o sea, me lo cogí, y se lo decía yo a los míos, es porque, el día que faltes, el día que no estés, es como que te puedes comunicar con ellos, a través de los sueños, ¿no? Y yo cuando se iban a dormir, yo les decía siempre, si no todas las noches, pero muy a menudo, les decía, ¿dónde queréis que viajemos esta noche? Os lo cuento, pues os sirve, ¿dónde queréis que viajemos esta noche? ¿Dónde nos vemos? Venga, esta noche nos vemos en Disneyland, venga, vale, mamá, yo te espero comiéndome un helado en la taquilla, ah, pues ya mejor me tarda más, porque me voy mientras a ver a, a Disney, yo que sé, algo, ¿no? Y ya nos metíamos un poquito en ese rollete, no tardes, Que ayer tardaste tú cuando quedamos en Italia, y tú no, ya sí, o sea, teníamos esos rolletes, que nos veíamos en los sueños, y siempre decía que si alguna vez yo faltaba, o que siempre nos íbamos a comunicar, porque era nuestro, nuestro sitio para comunicarnos, para vernos, los sueños, o sea, lo hacíamos así, entonces, esta es la llave de la vida, ¿vale? Antiguamente se la ponían a los egipcios, sobre todo en la boca, para, cuando morían, ¿no? Se lo metían, se lo ponían aquí en la boca, para que, o sea, era la llave que le iba a abrir la vida eterna, ¿vale? Y como la vida eterna está muy relacionada también al tema de los sueños, pues, ya está, la llave de la vida, entonces llevamos los tres en el mismo dedo, ¿vale? La llave de la vida, así que, otra cosa, he aprovechado para hacerme las uñas, siempre me las he hecho, yo tengo mi máquina para hacérmelas con la pintura semipermanente, pero, pierdo muchísimo tiempo, y claro, por muy bien que se me den, tengo experiencia para hacérmela yo, no tengo la misma soltura que cuando vas y te las haces, sobre todo cuando te haces la mano izquierda, realmente la derecha, que la haces con la mano izquierda, entonces digo, pues venga, voy a probar a ver qué tal, y yo es que tengo las uñas muy largas, o sea, me crecen mucho, muy duras, pero cuando te pegas un porrazo, ¡braf! te las abre muy adentro, y la verdad es que me encanta, y eso repetir, o sea, yo de aquí para adelante ya no me hago las uñas, o sea, chulísimas, ¿qué más cosas quería contaros? pues nada, tengo un par de pedidos que me tienen que llegar, que con el rollo este ya supongo que no me llegará, y es uno, mi tinte, que por fin lo he encontrado, que llevo ya 4 o 5 años que no lo encontraba, este tinte, y es de la marca Artego, y se ve que estos italianos ya dejaron de trabajar con muchos sitios, que trabajaban por ejemplo aquí en Albacete, y no lo encontraba ni en Amazon, a ver, la marca Artego sí, pero no el que yo gastaba, y lo he encontrado precisamente de Francia, son, yo lo cumple el martes, veremos cuando me viene, porque con todo lo que está pasando, no sé cuándo vendrá, pero bueno, dentro de lo que está pasando, no de menos, si tengo el tinte o no, pero sí que os quería comentar también, que quiero hacer un, ah, con lo del tema del ordenador, es un boxing, luego lo pondré también, yo os muestro el ordenador que es, y demás, me costó mucho, me llegó el ordenador a las 11 de la mañana, y hasta que no llego, las 3 de la tarde o por ahí no lo abrí, para poderlo grabar, o sea que me costó, fue ayer cuando me llegó, y hay que hacer otro boxing de estos, un boxing, un boxing, el boxing, el boxing, eso, el boxing, eso, os lo muestro, como abro la caja, con, ah, os voy a mostrar uno, con la, porque he sido consumidor hasta hace poco, con Blichons, y, con, así lo digo, bueno, no lo voy a contar del todo, lo voy a dejar pendiente por otro vídeo, es una cajita solidaria, vale, que os voy a mostrar lo que me viene, quizás alguno lo hayáis visto por internet, no hay muchos vídeos de este tema, pero si hay alguno, y, y ya os lo contaré en ese vídeo, pero claro, venía de Madrid, la compré, creo que fue el martes, o el miércoles también, el martes, sí, porque todo esto no está muy revolucionado, el martes, no tengo ni idea cuando me llegue, cuando me llegue, pues, lo quiero mostrar luego, para animaros a participar, aparte que yo, hay una chica que ha hecho dos vídeos de estos, y la verdad que las cosas que le han venido son chulísimas, y por eso me animo yo a hacerlo, así que pues nada, ya estoy con la psoriasis, ¿qué os digo? voy a aprovechar yo todos estos días, como os estoy diciendo, para aprender a editar mejor los vídeos, para hacerme mejores cabeceras para los vídeos, para hacer contenido, para subiros contenido, como me quede unos días sin wifi, esto puede ser que acumule vídeos, 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 y luego lo meta todo de una, yo no lo sé, estamos en una situación que, sabemos que tenemos que estar encerrados, y poco más, ánimos, os mando muchísimo ánimo a todos, os mando paciencia, resignación, lo que nos toca, es desesperante, esto no es nada, porque estamos empezando a hacerlo ahora, cuando llevan mucho tiempo en casa, con las informaciones que tenemos, la sobreinformación también es mala, porque termina que, no te quitas el tema de la cabeza, yo que sé qué contaros, nada, resignación, paciencia, fuerza, os mando un beso grandísimo, y recordar que, solamente podemos pararlo, esto, poniendo un poquito de cada uno, entre todos, ¿vale? poniendo de nuestra parte, aislarnos lo máximo posible, lavarnos las manos, no tocarnos la cara, no pensar en nosotros mismos, porque yo por ejemplo, soy joven, soy deportista, a mí quizás no, a lo mejor si lo pillo ni me entero, ¿vale? pero no soy yo, sino a quien se lo traslado, que no te doy la misma, mensajero, así que ponedos un besazo grandísimo, os envío, si por aquí no os doy, bueno, que os voy a decir, si ya no es en sol, la iba a luna, espero ponerlo, no te apusen, 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 Gracias.